Había un carreiro por aquí y luego ahí había, sí, y luego ahí había como si fuese una cantera, un espacio de una cantera, algo así como un hueco. Y ahí había en el medio, ahora vamos a ver, una silveira. Y en la silveira se sentaban las abuelas, y nosotros bajábamos también con Antonia, y nos sentábamos ahí con las otras abuelas, y los niños jugábamos en todo el campo. Y luego la zona como un poco así más prohibitiva, más así para los niños era ahí, porque había como ese hueco así grande. Para no caerlo. Pero es probable que este carreiro fuese el de siempre. Y la silveira hacía así como de barrera, debería de fácil. Que era a esta altura, yo creo. ¿Que era una silveira? Una silveira. ¿Qué es esto? ¿Unas silvas? Unas cartas, claro, una silva. ¿Ves que aquí ya hay silvas? Pues era como por aquí, entonces frenaba, era una pared así de silveira, y entonces te frenaba un poco de la brisa y del frío del mar. Y aquello lo taparían. Sí. Hola. Hola. Sí, ves el camino este que cruza también, hay dos carreiros. Y luego por allí había un camino de tierra. Aquí iba a ser la zona de San Roque, por el camino de tierra, porque podían pasar coches también. Y donde está el paseo, había unas rocas geniales, enormes. Claro, y ahí están las rocas. Aquí había unas rocas muy bonitas, unas rocas grandes, las que jugábamos los niños. Nos imaginábamos cosas y formas. Y había un sillón alto, bueno, un sillón, había una forma como de sillón, así, con el hueco, así, como con los apoyabrazos, reposabrazos y todo, en el que te sentabas en el alto y veías todo. Cuando llegabas aquí, veías a toda la gente conocida, porque siempre normalmente era la misma gente que viña a tomar o sol y a su hogar, a pasar las tardes, esas mañas, las rocas. Entonces había un grupo de gente que se ponía allí, donde ahora está la rocha toda preta, toda negra, que antes no estaba así, negra. No sé si sería do prestíxido, de qué tipo de contaminación, o qué. Había una zona allí, con rocas así, de siñas. O sea, todas esas personas que viñamos, conocíamos que las rocas eran las más cómodas. Entonces una zona era allí. Y otra zona era aquí, nesta, nesta, aquí arriba. Y las otras eran ahí en Baixo, que está muy perto de Sidiño, que ahora vamos a ver. Por aquí había moitos regatos e ríos, como por ejemplo San Roque, lo vamos a ver en San Roque. En San Roque hay un cano de agua, echamos atención siempre que había un cano y salía agua por ahí. Dicen, ¿esto qué? Una tubería, pero está limpa. Y resulta que un río que quedó esquecido debaixo de asfalto y de paso marítimo, de todo, en un río desembocando no mar. Este es un afonte. Pero eso no me recuerdo de pequeña. Igual ahora, con todo asfalto, paseo, todo rollo, agua buscó otros, aguas, regatos o manacíes que saían, buscaron otro sitio por donde escapar. Si no recuerdo eso, ese agua caendo ahí, de verdad. De feito, si poníamos aquí o renacuajos, no podía estar con agua así tan tal. Mira, una zona guay. Ven, se ve, que esto es una zona muy guay para tomar el sol. ¿Sabes? Orientada, mira. Ven orientada, cara al sur. La zona, 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 la zona. Aquí ponías un tal, tumbado. Esta era una de estas buenas. Si estaba libre, se acogías, ahí está. Esta vez aquí el sol. Mira. Así es. Guay, es que sin tuya ni nada, está guay. Imagínate que guay, cuando eres pequeña, bajar aquí a jugar. Eh. Que podíamos vir aquí con marea chea, porque mira, todo esto, cuando había mareas vivas, era felicidad, porque llegaba agua hasta aquí. Entonces, era que se empezaba a subir, a subir, a subir. Esta pota, por ejemplo, que siempre estaba con agua estancada, con renacuajos, con algas, cosas así. De repente, pues, está con agua fresca. Y podíamos bañarnos aquí. Aquí, todo por aquí. Pasaba agua de una a otra, entraba agua. Guay, era como súper másico eso. Luego, ahí, en esa zona, esa zona también entra agua por allí. Por allí abajo, en el cañón. Y ahí era como para bañarse. Cuando yo era pequeña, ahí se bañaban unos rapaces como más, más mayores, más, más tal. Pero los pequeños, no. Los pequeños conformábamos, conformábamos, sólo con bañarnos aquí, o aquí, o en aquella poza. Pero vamos a ver. Las mujeres que estaban tomando sol, en un día que no había mareas vivas, en un día normal, donde vaisaban a mollarse, era aquí. Entra agua por ahí, y con cada onda, con cada ola, chega más, y se mollaban por aquí. Claro, que esto no era un sitio para nadar, ¿sabes? Para hacer largos. Esto es otra cosa. Mira, esa pota también está toda limpiña. También fue una de las pozas míticas. Luego hubo un día, ya más mayores, como tipo adolescentes o así, que fomos camiñando por las rocas estas, todas por ahí enriba, por detrás de la cetárea, hasta llegar a la playa de la cetárea. Tampoco es muy difícil. Este tipo de pedras, ¿ves que era una pedra así, como de una casa, de alguna construcción rectangular? Pues ya estaba, cuando yo era pequeña. Recuerdo todas las rocas igual, cada pedra. Ahí, en esa roca, aprendíamos a escalar. ¿Ves? Con cada salientino que hay, ti, 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 y subíamos. Cuando llegabas, un día como a Ose, llegabas, y veías eso mollado, era el sinal de que había mareas vivas. Y ibas poder bañarte en algún momento del día, ahí. En muchos sitios donde normalmente no te podías bañar. Entonces era fabuloso, extraordinario, señal. Empezaba a subir, a subir, empezaba a crecer la marea. Uy, ibas llegando para arriba, era como, uuuh, qué guay. Claro, de repente, mudaba todo, ¿sabes? Esa zona de sogo, esa zona de baño, esa zona de todo. Mira, vamos a ver ahí un poco. ¿Ves cómo está? Ves a fondo, ves a fondo, mira que quita la niña a la. ¿Ves esas estrelas que hay ahí? Eh. Pues sí, una zona maravillosa. Aquí hay anedotada, da que la señora, había una señora que se ponía por ahí, que siempre estaba calcetando. Seica un día, no sé, se é la ome o quen, coa gulla de calcetar, colleron un pulpo. Esta zona se prestivo moi protesida do mar. Entón, se te ibas por ahí adiante, máis cara o portiño, é máis zona, máis agreste, máis dura, máis... bate o mar con moita máis forza. Pero esto, queda máis resguardado, protesido aquí. Era un espacio familiar, moi familiar e moi veciñal, ¿sabes? Con mulleres, de todas as idades, con nenas e nenos xogando, tampouco moita xente, porque, claro, era un espacio sostenible, porque realmente, tampouco hai moitísimo sitios con rocas así disiñas, sempre viñamos as mesmas persoas. Que podía haber 20, 25 persoas con moitísimo, algo así. Sí, 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 sí